Estimado estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, bienvenido a la asignatura Evaluación Psicológica, que cuenta con 144 horas distribuidas así. 48 para el componente de docencia, 32 para el componente Aprendizaje Práctico-Experimental y 64 para el Aprendizaje Autónomo. Esta asignatura se distribuye en cinco unidades, tres pertenecientes al primer bimestre y dos en el segundo bimestre. En la unidad 1 estudiará la Introducción a la Evaluación Psicológica, en la unidad 2 los Modelos de Evaluación Psicológica y se finaliza el primer bimestre con la unidad 3, del Proceso como Procedimiento Científico y sus Variantes, el Proceso, su Enfoque Descriptivo-Predictivo. En el segundo bimestre incluye la unidad 4, en la que se estudian algunas técnicas e instrumentos de evaluación psicológica, como la Observación y los Autoinformes, y en la unidad 5, en la que se estudiará la Comunicación de los Resultados, el Informe Psicológico. Con el desarrollo de esta asignatura, usted conocerá las diferentes herramientas y técnicas de evaluación psicológica. Además, elaborará informes que subyacen a los resultados de estos instrumentos, lo que sin duda le permitirá poner en práctica los conocimientos adquiridos de manera teórica hasta esta etapa de su formación. Permítame recordarle el compromiso y la responsabilidad que usted adquiere con la planificación de las actividades propuestas durante el ciclo académico. No dude en contactarse con su tutor semanalmente mediante los diversos canales de comunicación. Éxitos en su proceso de aprendizaje. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!